Este espíritu que muere a nosotros, nos levantará, así como a Cristo entre los muertos, también a nosotros. Se le llama la bendita esperanza, la venida de Cristo y la resurrección eterna de los que han partido. Y de eso se va a tratar el mensaje de hoy. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí. 13, siempre conectados.